Vale, muy buenas gente, estamos aquí en otro vídeo más, el vídeo este que os avisé para este lunes, que me imagino que, espero que lo tenga para el lunes, vamos, en el cual vamos a ver a una pequeña diferencia, una cosita que me ha llamado bastante la atención, es un cortometraje que ha salido, ya existía en el 2018, pero se ha ido a, a ver si lo digo bien, el Festival Internacional del Cine de los Winterfins, Awards 2020, por lo que tengo entendido, es un cortometraje que ha ganado, vale, y se titula My Little War, o Mi Pequeña Cabrita, vale, o sea, no hay mucha diferencia, el creador, si mal no recuerdo, es Tomoki Misato, el que ha hecho el cortometraje, y de estas cosas que vas navegando, lo ves y te enamoras de un proyecto de 10 minutos, pues prácticamente eso, ahora bien, ahora viene el peligro, ahora viene el peligro, la chicha fuerte, eh, yo voy a poner el vídeo aquí, y bueno, voy a ver con vosotros, pues, por, eh, segunda vez y media, por así decirlo, porque la primera la vi solo, la segunda mientras estaba haciendo yo los sustítulos, vale, y pues ahora entera, o sea, he hecho yo los sustítulos, no me puede venir nadie a decir, oye, sustítulos son míos, no, los he hecho yo, los he, los he editado yo, he puesto un recuadro para que no, para que, para que no se vea el de nadie, y he puesto pegados los míos ahí, pitos y flautas, y pa'lante, por eso igual, los títulos estarán de tamaño muy diferente, porque prácticamente lo he hecho, me voy a meter corriendo, pero bien, no voy a entretener más, y vamos a ver, eh, la película de, eh, Mi Pequeña Cabrita, a ver si poniendo esto en grande, esto, eh, creo que no, a ver. Eh, ¿se ha parado o qué ha pasado? A ver si vuelvo a llorar otra vez, la primera vez lloré, lloré un poco tendido, tuve que ir a por un pañuelo y todo. Están muy bien hechos, eh, los muñecos así de lana, muñequitos de lana están muy bien hechos. Por cierto, gente, un like, eh, un like muy grande por los títulos, eh, que me tomé mi ratito para poder diferenciarlos de otros, eh. Para poder diferenciarlos de otros, por favor, un like muy grande por favor, y por favor Youtube, si me metes el copyright por el Tomoki, Tomoko ese, no me molesta nada, pero que me metas el, el, el copy por un gilipollas, que se cree que esto es suyo, por favor, y un, eh, eh, que me arriesgo al strike, pero bueno, es igual. Ya estamos viendo cosas raras. ¡Toruku! Es que me gusta mucho, tío, el estilo. Está, eh, usan el estilo Stone Motion, ¿sabes? Eso de sacar un, sacar, eh, varias fotos en fotogramas, y luego unirlas, y hacer un movimiento. Pues eso ha hecho el pavo Vaya, la puta moto va a pasar por aquí Y se va a estar escuchando a mil por hora La madre es mona, eh La madre es muy mona, la han hecho muy Son super monos, son super monos El velo incluí yo, que no lo tenía nadie Claro, son las ovejitas que han salido del estómago Ahora, luego al final del video empezaremos a explicar En qué se basa El mensaje que da, vale Y otras tantas cosas Es que a ver, se ve claramente que es un niño Pero ellos lo toman como una cabra Por la capuchita esa que lleva Es muy mona la capuchita, tío Aquí se me rompe el corazón, tío Se me rompe el corazón Tío, se me rompe el corazón Cada vez que veo eso, tío Se me rompe el corazón, pobrecita Lo digo muy en serio, pobrecita Se me rompe el corazón Cuando veo, cuando vi la parte del grito Se me rompe el corazón Ves a las seis cabritas Creo que son seis Por la fábula, que son siete Y si perdieron, pues son seis Tío, es que Ahora es cuando lo ves Lo vas comprendiendo, ¿no? Claro, estaban en el estómago del lobo Y se estaban disolviendo Así que han perdido todo Y ella fue la segunda Toroku fue el primero Y ella fue la segunda Pues eso le veis en una mano A esa cabra le falta una Lo que es una pezuña ¿Ves las pezuñitas? Pues le falta la pezuña de un lado En el lado que tiene la cara mal Porecita, tío ¡Ah! ¡Es un humano! Ahora se da cuenta que no es su hermano Y nos enseña algo más Vaya, el lobo ha aparecido ¡Tocas con des... Me hace mucha gracia eso, tío O sea, como es lana Pues es un cuadro de lana Y este otro, Fosca Venga, a la boteguita Me hizo mucha gracia Después de estar triste Me reí mucho Me hizo tener muchos sentimientos Podemos ver dibujos ahí, tío Dibujitos Y podemos ver también un calendario Que deberíamos de verlo también Eso no lo vi El lobo El lobo O no ¡Padre! ¡Padre! Vamos a ver más dibujos Podemos ver que eso del fondo es un oso, creo O no es la madre o un oso grande Sí, podemos ver que hay más fábulas Bueno, aquí ya es cuando yo me quedé un poco en plan ¿Pero qué coño? ¿Es el padre o es el lobo? Son casi las siete Esa cabra es un poco creepy, tío Con los ojos todos negros Ahora le vemos como un lobo, ¿eh? Es curioso, ¿verdad? ¿Es un lobo o es un humano? Yo dejo caer ahí la pregunta Hasta el final Vamos, vamos Levántate Van a hacer una One Piece aquí Ahí, ahí, ahí Venga, darle, darle, darle Venga Ovejitas, por favor Que sois súper monas ¿Cómo sufrí yo aquí, tío? Yo pensé que la mataba Hemos visto que era un humano, ¿eh? No mal que la madre volvió No mal que la madre volvió Esa sonrisa significa que la aceptó, tío Bueno, tío, de verdad Esa sonrisa significa que la aceptó, tío O sea, aquí se me volvió a romper el corazón Muchísimo Es que es súper video O sea, menos mal que ya me lo he visto Mientras lo edité Lo volví a ver Y ya, pues La emoción Las emociones ya las tengo más tranquilas Pero, de verdad Mira, es que monos, tío Qué monos Mira, es que cositas Quiero, quiero Diez de estos Quiero diez de estos, tío Ya ves Había uno con el móvil, ¿eh? Eso va a ser tecnológico Este vídeo es precioso O sea, este cortometraje Si no te hace sentir algo Si no te hace, sobre todo, llorar la primera vez Eres de piedra Eres de piedra, literalmente No tienes sentimientos Bueno Pues aquí tenéis El director de la animación Tomoki Misato Y el cortometraje termina aquí Y habrán sido diez minutitos, ¿no? Prácticamente, sí Entre que hablo al principio Me veis un poco oscuro Porque no hay luz fuera de la calle O sea, hoy está nublado Pero bueno Bueno, gente Pues esto es Lo que quería enseñaros O sea Algo que debería de De saberse Porque es Es precioso, la verdad Es que es Es precioso El cortometraje es hermoso Así que bueno Vamos a ir un poquito paso a paso Rápidamente Que es lo que Lo que transmite Lo que quiere dar a entender ¿Vale? Pero vamos a analizar Lo que es El universo entero A ver Por una parte Tenemos La fábula esta Que no sé si la gente Mucha gente lo conocerá Es una fábula Era un cuento Que se lo contaba A los niños El cual eran Había dibujitos animados De Disney Creo y todo eso Que eran de siete Siete ovejitas Que estaban encerradas en casa Porque el lobo Se las podía comer La madre Que es esta Que es esta en concreto Les decía Que no abrieron la puerta En ningún momento A no ser De que ella asomara De que ella asomara Y se muere Y se muere Ese es el cuento Prácticamente Aquí que ha hecho Lo que es El director De este cortometraje Bueno pues prácticamente Lo que ha hecho Es ha cogido El mismo concepto Y nos ha dado Un final ¿Cuál es el final Amargo Que supuestamente Quiere dar En este caso? Pues al parecer El lobo Como lógicamente Debería de pasar Está haciendo la digestión Al hacer la digestión Los jugos gástricos Han estado empezando A disolver A sus hijos Como podemos ver aquí Esta es la ovejita Que tiene la carita mal Y que le falta La pezuñita Pero claro Falta uno Falta uno de seis Es Toroku Toroku Podemos verle Además aquí Podemos verle Vamos a ver si enfocan Que va Vuelve a mirar Y si Toroku está aquí Podemos ver La pezuña aquí Pero también podemos ver Costillas Con lo cual Toroku Que era el hermano mayor Al primero que se comieron No sobrevivió Y fue digerido Prácticamente Ya estaba Ya estaba digerido Así que El final de la fábula Continúa de manera Un poco más amarga Lógicamente ¿Qué es lo que pasa? Que claro La madre cabra Nunca superó Lo que es La pérdida De su hijo mayor La pérdida Y entonces Al primer niño Al primer niño humano Que se encontró Que tiene una capuchita De ovejita Se pensó Que era su hijo mayor Y Pues se lo trajo Lo secuestró Directamente Hay que ser sincero La madre Se secuestró Un niño humano Con una capucha Porque al no superar El trauma De haber perdido A su hijo Pues Hizo lo que hizo No debería enseñar Aquí tenemos Aquí tenemos al niño Que A ver Nosotros vemos Directamente Que es un humano Pero bueno La madre Cuando alguien No supera una pérdida Es lo que tiene Y luego tenemos A los hermanitos Que aquí podemos ver Las consecuencias De Este es el que avisó Lógicamente Hay uno que avisó Que tiene toda la lana Y la piel bien Es super mona Esta de aquí La de La de mi izquierda Es super mona Tío O sea Tiene una carita El otro da un poco de creepy Porque lo miro así como Pero esta como Súper contenta Porque la ve Pero bueno Lógicamente Nos van enseñando Los seis noves Aquí podemos ver Que alguno estaba mal Otro estaba un poco mejor Aquí podemos ver Bien Lo que Lo que hemos visto Que es La digestión Que van De peor a mejor Lógicamente Del primero que se comió Al último que se comió Y entonces Ya empieza la discusión De que Claro Si realmente es su hermano Porque Claro Si es el primero Que se comió Como es posible Que este también Y tenemos aquí Otra cosa Tenemos aquí Las cabritas Me da mucha pena Esta tío Es que me da mucha pena Me da mucha pena Esta cabra Tenemos aquí Luego otra de las cosas Que es el espejo La famosa escena Del espejito Lógicamente Había una valla ¿Vale? Había una valla Y el espejo Que estaba dado al lado Con una cadena Esto es Tiene mucha lógica Si vamos a entender De que claro Una persona Que está desfigurada O una persona Que tiene algo mal En la cara Yo no quiero ser Nunca Estar en esa situación Pero seguramente Que estar en esa situación E irte al baño O donde haya espejos Y no soportar verte Tiene que ser un trauma Lógicamente Si encima no te has visto Porque no sabemos Cuánto ha pasado Desde que Desde que se los comió Hasta ahora No sabemos cuánto ha pasado Yo supongo que por el tamaño Habrá pasado tiempo Supongo por el tamaño Pero Es que es un trauma Es un trauma O sea más El grito Que ya puse El grito de trauma Eso lo puse yo Más veis que le falta La pezuñita En la mano izquierda Tío Joder no No puedo No puedo No puedo No puedo Con esta escena No puedo Esta escena Me hace llorar mucho Bueno Pues sigamos Para adelante Vamos para adelante Aquí es cuando El niño ve Y comparte Su lana Para que ella Se vea mejor Ahí es cuando dicen Es un humano Es un humano No es una cabrita Es un humano Pero también nos enseñan Algo más ¿Qué es esto de aquí? Nos enfocan Que el niño tiene Unas manchas No sabemos lo que es Parece como si estuviera Infectado con algo Como si tuviera una enfermedad Vale Hasta ahí bien Y es ahora cuando El otro dice Viene el lobo Viene el lobo Se esconden Bueno Tenemos por ahí Unos dibujitos Vale Que dibujan ellos Aquí tenemos al lobo Tachado Vale Y lo que En vez de entrar El lobo Lo que entra es El El padre ¿No? Supuestamente el padre Tenemos al padre Que él ha estado Buscando a su hijo Prácticamente Pero Claro Hay una cosa extraña Que es aquí Aquí es cuando te confunde Porque el padre Le agarra con la boca Y empieza a zarandearle Como a querer comérselo Vale Esta es otra cosa Podemos ver aquí Al niño con la madre Que prácticamente Pues No nos dice mucho De la madre Simplemente que Que ya está Que ha tenido una madre La hora que es Y el móvil No hay más ahí No No tenemos más Claro Ya podemos ver Al lobo Vale Aquí ¿Qué es la representación? Realmente No son ni hombres lobo Ni nada Realmente Son humanos Son humanos Pero Nosotros Cuando vemos al lobo En el vídeo Estamos viendo Lo que las cabritas O sea Las ovejitas Están viendo Cabritas Ovejitas Me es igual Están viendo Entonces No vemos al lobo Como si Sigue siendo el padre O lo que yo creo Que es el padre Pero Cuando vemos al lobo Es porque nos estamos viendo A través del ojo de ellos Vale Porque Se lo podía haber comido de golpe Podemos ver Que tiene más manchas En la cabeza Ya aparece La gran batalla La gran batalla De las Ojes Esa abejita Con los ojos negros Da un creepy Un poco Un poco vasto Vale Vamos Tenemos la batallita Y bueno Aparte Aquí Yo pensé Que la mataba aquí Tío Iba a llorar Como un cerdo ¿Veis? Podemos ver Que sigue siendo un humano Porque Ahora Estamos viéndolo Desde la perspectiva De la madre Que ha entrado Está viendo el escenario Claro Cuando vuelve a mirar Ya podemos ver Que ella piensa Que es el lobo también Sabemos que es la madre Porque Tiene las fresas Que ha ido a recoger Estamos viendo Que el lobo Está desnudando A la niña Y bueno La madre La cabrita madre Lo salva Y volvemos Y volvemos a mirar Que es un humano Porque ya no lo estamos viendo Desde la perspectiva De ninguno de ellos Bueno Pues un poco Salvan Tío Esto también Es que La sonrisita Dice mucho Ya Esa sonrisita Tío Dice mucho Qué bueno Dato curioso Otro dato curioso El padre Tiene los pantalones Bajados Lo que nos da Indicios A Abuso infantil Y sí Este cortometraje Digamos Que cuenta Eh A escondidas Abuso infantil Prácticamente Nos cuenta esa historia De que Siga viéndolo Sobre todo En Japón Sobre todo Si miras muchas series Anime Mangas Muchas películas Doramas Siempre está El tema De la De eso Del abuso infantil Prácticamente En Japón parece que no Pero se lleva bastante O sea Se lleva bastante Se lleva bastante En los temas De dibujos Películas Etc Porque se hace mucho Prácticamente Quien lo ha hecho Es un japonés Tiene lógica Bastante También Un chupito Por que cabe que diga Bastante Eh También en el resto del mundo Pero bueno El mensaje nos dice No al abuso infantil Lógicamente También hay otro Mensaje por detrás Que es Lo del trauma De no haber superado El trauma De sustituir Algo que no es tuyo Por el niño ¿Vale? Sigue habiendo más cosas Bueno La madre le hace lo mismo Voy a dejar ya el trozo final Porque es bonito Otra vez Él hace lo mismo Que al otro Le mete piedras En el estomago Lo tira al río Es que son preciosos Tío Yo quiero 10 de estos Con el capuchito Vale ¿Veis? ¿Veis aquí que Les tenemos ya Bien? Prácticamente ya tienen Todos la nanita Si os fijáis La que tiene La capuchita morada Es la que tiene La cara mal Y en todo momento No vais a ver Esa cara No vais a ver Esa parte de la cara O sea El director ha sido listo Que para no tener Que hacer un muñeco nuevo O para no tener Que modificar el ojo Ni nada por estilo La ha tapado En todo momento Ya veréis Ya veréis Ah por cierto También Dato La madre Va a cazar lobos Si os habéis fijado La madre Lleva cepos Y todo eso O sea Ya es una cazadora Para que no se acerquen A su territorio Ya lo veis Vuelven a tapar la cara No la vemos Me encanta ese Con el móvil Ese ha dicho El móvil es para mí Que bueno tío Que bueno Y otra cosa curiosa El niño mira al cielo Podríamos decir Bueno Mira al árbol Mira Mira a un lado Mira a la nada Al sol Mira al cielo Mira al cielo Por una cosa Que ya vais a ver ahora Que es lo que yo creo Que está mirando Pero bueno Le dicen Oye Vamos a jugar Y dice Si claro Vamos a jugar ¿Veis el cepo Que tiene la madre En el cepo Y ahora Estad atentos ¿Qué escucháis vosotros Ahora? ¿Qué habéis escuchado? ¿Qué habéis escuchado? Eso es un helicóptero Eso es un helicóptero Claramente Están buscando Al niño Que creo que es un niño Al niño y al padre Por el helicóptero Han sido desaparecidos Y les están buscando Voy a poner una imagen Bonita de fondo así Que se vean A los cordeditos Aquí vamos Vamos a poner esto Esta que es bonita Así Bueno espera Esta no porque es la que La que voy a poner En la miniatura Vamos a poner esta Esa es preciosa Esa es preciosa Coño Ay Bueno Este salta Y me toca un poco Los huevos Porque Cago en la hostia Ahí Ahí le estoy volviendo Entonces tenemos Varias cosas Tenemos El tema de que Trata sobre Sobre una fábula Del maltrato infantil Que está mal De La superación Que la madre no superó La pérdida Y Ha raptado a un niño Que no es suyo Y lo ha hecho Como su hijo Claro Como el niño Tenía abuso Pues ha decidido Quedarse Lógicamente Donde mejor está No sabemos nada De la madre Yo tengo Yo me imagino Que la madre Habrá muerto Y el padre Al ver que El niño Que creo que es un niño Pero tendría Lógico que puede ser una niña El niño Se parece tanto a la madre Que abusa de él Hemos visto al final Que la madre Pone cepos Porque si os fijáis Cuando va bajando la colina Un árbol nos tapa Pero cuando sigue bajando Ya no te ha ido el cepo Con lo cual está poniendo cepos Para que no se acerquen A la casa Podemos ver que el padre Ha muerto Que la zapatilla sube Y el helicóptero Que confirma Que lógicamente Algo pasa Están buscando Yo creo que Les están buscando Entonces Tenemos una historia Hermosa Con un story motion Hermoso Con Ay joder Cuando Me dan ganas de llorar Trago Para que Para que se me vaya El mal para adentro Bueno Tenemos Una preciosa historia Yo os quería traer esto Para que veáis Esta animación Es MyLiterGuard Mi pequeña cabra Si queréis verla Bien Si me deja Facebook La subiré Sin la reacción Sin la opinión Ni nada La subiré Porque quiero compartirlo Con vosotros Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado en el arma Me parece que es El cortometraje Que más me ha gustado este año Y mira que suelo ver A uno Uno, dos Cuatro Incluso diez En el año Pero esto es lo que más me ha gustado De todos los que he visto De todos los que he visto Este es el que más me ha gustado Me ha llegado Me ha llegado No sé si a vosotros se ha llegado Tampoco digo que todo el mundo vaya a llorar Cada uno Tiene su Tiene su forma de ser Pero yo lo he visto Y Y la verdad es que A este tío A este Tomoko Le deberían de dar Deberían de darle algo Un premio de los gordos Porque creo que ganó Encima esto Y creo que Esta Este cortometraje Ganó Así que Yo le doy un aplauso Bastante fuerte A este tío Un aplauso bastante fuerte Por él Se lo merece Se merece Por esto Porque si hubieran sido humanos Todos Igual no tuviera el impacto Pero ha puesto Animalitos Que es fácil O sea es que es fácil Entre hablar Una cierta amistad Con Un animalito Con Furry Lo que quieras decir Pero sigue siendo un animal Una ovejita Que la ves y son lindas Y dices Son bonitas Así que nada Hay muchos fanart Hay muchos concertart Por ahí Podéis buscar lo que queráis Y procuraré subirlo a Facebook Si no me tira tampoco Youtube El strike Si es un copy Yo digo No me importa Que se quede con el copy Pues nada gente Ya voy a hacer Media hora de vídeo Entre 10 minutos Y un poco más de explicación Me ha gustado muchísimo Espero que a vosotros También os haya gustado He conseguido aguantarme No he llorado Menos mal Si no voy a quedar Como una mariquita por aquí Como un Debilucho Pero nada Recordad Os dejaré abajo En el link Hay usado Del Facebook Por si Termino subiéndolo Y Facebook Tampoco me lo quita Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!